Muchas gracias José Luis y buenos días a todos. Me encantó estar con vosotros aquí físicamente. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de cómo automatizar un proceso de trámite de garantías en el sector automóvil. Para esto me acompaña Alan, si queréis venir. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a los organizadores Big Data Magazine y E-Commerce News para invitarnos a este evento y que presentamos este caso de éxito. En breve, me presento muy rápidamente. Soy Florent Rer, de Dataiku. Soy account executive en la empresa y me encargo del desarrollo de los negocios para España y Portugal. Dataiku es una empresa franco-americana. cuenta ahora a más de 700 empleados y más de 400 clientes y ofrece una herramienta de analítica avanzada y data science end-to-end. Su objetivo es realmente democratizar el acceso a los datos para todos los perfiles de que cuenta una organización, romper los CEOs para que la IA sea un activo de confianza y generar valor a un nivel global y no solo a un nivel de un caso de uso. Bueno, pues como les he dicho, al día de hoy estoy con Alan, Head of Industry and ConnectFink. Buenos días, Alan. ConnectFink es una forma parte de nuestra red de partners con los que trabajamos mucho para añadir esta capa de servicios a tope de nuestra herramienta, como vamos a enseñaros en breve. Pero primero, lo que sería interesante, Alan, sería que tú te presentas y presentas a ConnectFink. Vale, vale, perfecto. Bueno, empezar agradeciendo a la organización, a Big Data Magazine, que nos haya invitado a explicar este caso de uso. Respecto a mí, lo que comentabas, en mi caso soy ingeniero informático e ingeniero de telecomunicaciones. Empecé mi carrera un poco como programador en un proyecto de investigación en la universidad y a partir de ahí he hecho dos cosas. Por un lado, monté mi startup del ámbito de la educación, estamos ahí ayudando a los niños a aprender matemáticas, haciendo predicciones en institutos y universidades, un poco para orientación académica. Y esto lo compagino con, como has dicho, la dirección del área de industria de ConnectFink. ConnectFink es una empresa que ayuda a otras empresas a implementar proyectos de inteligencia artificial y a desarrollar sus productos. Y tenemos tres ámbitos de actuación. El primero es de servicios, ayudando a empresas a desarrollar con Dataiku, con Neo4j, con Snowflake, con otros partners. Ayudamos a estas empresas. Luego tenemos una segunda rama, que es empresas que quieren desarrollar productos y proyectos con inteligencia artificial. Les ayudamos a hacer esos desarrollos, incluso se los desarrollamos. Y luego tenemos una tercera rama, que es bastante poco habitual, y es que también tenemos productos propios en ConnectFink. Tenemos en el ámbito de salud y el marketing. Entonces, complementamos esta parte de productos propios en salud y en marketing con estos proyectos en industria, en Smart Cities, un poco en estos campos. O sea, que no nos aburrimos, hacemos un poco de todo. Fenomenal. Bueno, ahora que todos tenemos las cosas claras sobre la presentación, lo que te pongo es hacer como un pequeño juego de preguntas-respuestas. Vale. Para que vayamos más dentro de los detalles del caso de éxito. ¿Cómo te parece? Vale, perfecto. Pues venga. Me parece que podemos arrancar con el contexto inicial del proyecto. Así que cuéntanos, Alan, cuáles eran los objetivos y los desafíos de la marca. Vale. Aquí en este caso, yo creo que para que todo el mundo se ubique un poco, lo que hacemos en este caso y lo que pasa al final cuando tenemos un coche que se nos estropea, por ejemplo, lo llevamos al taller. Si este coche está todavía en periodo de garantía, lo que hace el taller es le reclama a la marca, al fabricante al final, le dice, me tienes que pagar esta reparación. Llegado a ese momento, al final lo que hace la marca es analizar si realmente esa reclamación que le hace el taller tiene que asumir el coste al final el propietario del vehículo o es la marca porque realmente entra en garantía. Lo que pasa en este momento o lo que pasaba hasta ahora es que normalmente es un equipo humano el que revisa todo esto. Entonces aquí un poco la marca lo que quería era automatizar este proceso ya fuera total o parcialmente. Es decir, uno daría que le hacía un equipo humano a ayudarse de inteligencia artificial para resolverla. Bueno, ¿y cómo lograron abordar y resolver este reto? Vale, bueno, aquí como suele pasar, la marca, la empresa fabricante tenía pocos recursos para abordar el problema y lo que hizo fue hacer un concurso público. Dijo, vale, cualquiera que sepa cómo resolver este problema que venga y nos lo demuestre. La peculiaridad es que en este caso lo que hizo la marca fue dejar solo dos semanas para hacer un piloto y dio un dataset con millones de datos del que no dijo nada. O sea, no dijo, quiero saber esto. Dijo, os dejo estos datos aquí, tenéis dos semanas de tiempo y a ver cada empresa que es capaz de sacar. Nosotros en ese momento optamos por desarrollar esta fase de piloto, de concurso con Dataiku como software y ganamos el concurso. Fuimos un poco la empresa que más le gustó a la marca y empezamos el desarrollo más convencional. Muy bien. Y Gino Saran, de un punto de vista más técnico, ¿cómo funcionó todo eso? Vale, aquí primero decir, que yo creo que explicará muchas cosas de las que hablaremos, que en Connecting como empresa somos muy pragmáticos, es decir, vamos enfocados a resultados desde el principio y no nos gustan estos proyectos que tardan años en dar resultados. Entonces, lo que hicimos y al final somos plenamente conscientes de que la inteligencia artificial sirve para unas cosas, pero para otras no, montamos una arquitectura que combinaba una parte de Machine Learning con una parte de algoritmos deterministas y luego además desarrollamos una capa por encima de esto que ponderara un poco cada una de las partes. Al final una reclamación tiene un montón de variables y se miden un montón de cosas, desde materiales a tiempos a personas involucradas, un montón de aspectos. Entonces desarrollamos un poco una arquitectura muy general. No buscamos un supermodelo, sino que hicimos una arquitectura muy transversal y que miraba muchos aspectos. Y eso fue lo que desarrollamos un poco desde el punto de vista de Machine Learning. Igual no es que hiciéramos un supermodelo que lo abordara todo, sino que hicimos un montón de modelos y cada uno de esos modelos aprendía del humano en ciertos aspectos. Y por dar más las cifras, ahora hoy en día cada día funciona esta IA y a nivel, por ejemplo, de la parte de Machine Learning tenemos más de 100 modelos desplegados que cada día aprenden de distintas partes. Muy claro, gracias. Y no puedo estar más de acuerdo con este planteamiento, ir a buscar el mayor impacto a corto plazo y después seguir desarrollando e integrando nuevos modelos para conseguir este supermodelo. Así que me interesan mucho ahora los resultados. ¿Cuáles son los impactos que ha generado este proyecto y sobre todo, cómo se midió el éxito? Vale. Sí, bueno, suele ser lo importante, ¿no? La parte de resultados. Las cifras. Sí, exacto. Vale, en este caso un poco yo creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando son estas IAs que complementan a un equipo humano es la coincidencia, ¿no? Vale, me has montado una máquina que complementa al humano, pero ¿cuánta coincidencia hay, no? Esta fue una de las primeras cifras y de hecho estamos por encima del 95% a nivel de coincidencia hoy en día con esta IA, pero lo que nos pasó es que la IA al final, por las características técnicas que tiene, ya era capaz a los pocos meses de mirar ciertas cosas que el humano no tenía capacidad a nivel temporal, ¿no? De abordar. Entonces un poco la de coincidencia, ya digo, que siempre hay que tenerla en cuenta, pero no es la que más nos gusta tener en cuenta. Hay otra que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Que es la de tiempo, ¿no? El tiempo que tardaban antes de la IA en tramitar cada una de estas reclamaciones y el tiempo que tardan ahora. Cuando empezamos, o sea, un poco antes de la IA, tardaban de media 15 minutos cada persona en tramitar una reclamación y ahora hoy en día tardan dos. Hemos pasado de 15 minutos a dos minutos, ¿no? Y eso al final es muy ilustrativo y para mí es más ilustrativo que la parte de coincidencia, ¿no? Porque al final es una IA que ayuda al humano a tomar las decisiones mucho más rápido. Luego la otra, ¿no? Que también es inevitable, es un poco la económica, ¿no? ¿Qué ahorro ha supuesto esto? Aquí te diré, Flogan, que en el primer año que estuvo activa la IA, detectó correctamente más de medio millón de euros en reclamaciones de garantías, ¿vale? O sea, que las cifras ya solo en el primer año y hace unos cuantos fueron muy buenas. Y comentarte, por ejemplo, en el último sprint que hicimos de desarrollo, en la última fase, por ejemplo, ¿no? Implementamos nuevos modelos y uno de estos modelos cada mes es capaz de detectar 10.000 euros de erróneos. O sea, uno solo de estos modelos, ¿no? De estos 100 que comentaba que tenemos desplegados, es capaz de detectar 10.000 euros cada mes. Estupendo. Estupendo. Y aquí tenemos un testimonio real y concreto de lo que puede hacer la IA. Sí. Y eso me hace pensar ahora en, ¿sabes? Los recursos. Porque me pone la cuestión de cuántos recursos ha necesitado este proyecto para plantar un poco el tema de la rentabilidad. Vale. Vale. Aquí, bueno, como ya decía antes, ¿no? Y como suele pasar, en este caso, la marca no tenía muchos recursos que invertir. Como he dicho, en el piloto optamos por Dataiku. Y eso sí que no lo he comentado, pero después seguimos con Dataiku. Y eso nos llevó a que al final hemos hecho un poco toda esta fase de desarrollo solo con un equipo de dos, tres personas, un poco variable según los desarrollos. Pero toda la parte de ella solo ha sido un equipo de dos o tres personas para desarrollar todo este sistema. Entonces, bueno, la velocidad es brutal, ¿no? A la que hemos ido. Y sí que al final había otros proyectos, incluso de la misma marca, de inteligencia artificial, que tardaban entre dos y tres años en dar los primeros resultados. Ya no una versión final, sino unos primeros resultados. Eran dos o tres años y nosotros en solo cinco o seis meses ya estábamos dando veredictos para estas reclamaciones, ¿no? Lo hemos ido ampliando y mejorándolo, pero ya había una primera versión estable que se estaba utilizando en España en solo cinco o seis meses. Fenomenal. Y lo que me hace pensar en esta agilidad, porque aquí se muestra muy bien la agilidad que nuestros clientes suelen experimentar con esta herramienta. Pero mejor tu experiencia personal. Desde tu punto de vista, ¿qué ha traído Dataiku que no hubiera sido posible sin esta tecnología? Vale. Yo te diría lo primero, ¿no? Igual ya lo he repetido varias veces, el tema del tiempo, ¿no? Esa velocidad de desarrollo que al final hubiera sido imposible, ¿no? Yo siempre digo que cualquiera que haya programado en código y luego inteligencia artificial con código, ¿no? La vía tradicional y luego se haya pasado a Dataiku, le va a costar mucho volver, ¿no? Porque la verdad, los que hemos hecho un poco ese proceso, luego cuando nos toca volver un poco al código, nos cuesta mucho, ¿no? Por toda la agilidad y toda esa velocidad. Luego te diría, ya más a nivel de gustos personales, ¿no? Que sea ya cada uno es un mundo. A mí me gusta mucho la parte de analítica de datos, ¿vale? Y entonces Dataiku al final te da un montón de herramientas a nivel de analítica, ¿no? Desde, hay una que es muy simple, ¿no? Que es el Analyze, que es en cada variable de un dataset. Te da, solo dando un clic, te da un informe a nivel categórico y de distribución de datos de solo esa variable, ¿no? Y luego toda la parte de resultados de los modelos, ¿no? De explicabilidad incluso, que aquí es importante, incluso en soluciones como la que estamos comentando, que hay esa opción de explicabilidad de los algoritmos, de entender por qué los modelos funcionan como funcionan, al final es súper importante en una inteligencia artificial que tiene que ayudar a humanos, ¿no? No se trata solo de decirle que tiene que aceptar o no una reclamación, sino por qué tiene que aceptarla. Y en eso Dataiku nos da muchas herramientas a nivel de explicabilidad. Y por último te diría también a nivel más personal, ¿no? A mí me encanta construir equipos multidisciplinares. En Connecting tenemos gente que viene de psicología, gente que viene de matemáticas, tenemos gente que viene de informática, gente de otras ingenierías. Y eso sería imposible o sería muy complicado sin Dataiku. El por qué simplemente es porque nos gusta construir software de mucha calidad y al final cada perfil, ¿no? Por su trayectoria académica y profesional está orientada a un campo, ¿no? Y estos perfiles, que igual no vienen tanto del mundo de la programación, son muy buenos diseñando inteligencia artificial, son muy buenos desarrollando algoritmos, pero les cuesta más implementarlo. Entonces, tener una herramienta como Dataiku, uno nos permite al final que cada uno, aunque no venga de estos campos más tradicionales, igual vendrían de campos más de business, igual no tan técnicos, puedan desarrollar software de calidad directamente, ¿no? Sin necesidad luego de transformarlo o de revisarlo. Muy bien, muy bien. Ahora que tenemos las cosas claras en lo hecho de este proyecto, nos faltan los próximos pasos. Así que cuéntanos un poco, Alan, ¿qué próximas etapas te lleva el proyecto? Vale, eso siempre es una buena pregunta. Aquí, si me lo permites, te lo divido en dos partes, ¿vale? En la parte más técnica, queremos seguir mejorando toda esta inteligencia artificial y una parte que es obvia, ¿no? Es seguir mejorando todos estos modelos de Machine Learning, implementando nuevos modelos, ¿no? Y que está ahí así aprendiendo de más y más aspectos. Y todo esto lo queremos complementar con una tecnología que en Connecting nos encanta, que es el GraphDB, las bases de datos orientadas a grafos, que al final lo que nos permite estudiar es muy a fondo todo el tema de relaciones entre elementos, ¿no? Relaciones, por ejemplo, entre materiales, ¿no? Si se ha estropeado este material, después cuál se va a estropear, ¿no? Y es una tecnología que nos gusta mucho y que implementaremos en el proyecto también en los próximos meses. La otra parte, ¿no? Que es la parte más comercial. Al final, como pasa hoy en día, esta marca forma parte de un grupo automovilístico mucho más grande, de uno de los más grandes del mundo. Y al final tiene talleres en todo el mundo, ¿no? Y ya de hecho estamos en fase de internacionalización de esta inteligencia artificial. Pero además es que hay otras marcas del grupo, ¿no? Que viendo los resultados han dicho, hey, que a nosotros también nos interesa, nosotros también queremos tener esta guía, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco en fase de discusión y de ver cómo se puede integrar esta inteligencia artificial en otras marcas del grupo. Bueno, son próximos pasos bastante interesantes. Y bueno, acabamos, estamos a punto de acabar con esta entrevista, pero antes me gustaría saber si tienes algún consejo para las personas que nos escuchan y nos acompañan hoy. Vale, sí, yo lo que os diría es que lo primero, ¿no? Que probéis Dataiku, que al final tiene un montón de herramientas de formación y podéis consultar el Academy que tienen. Y yo creo, como decía, que cualquiera que lo pruebe, luego le va a costar volver atrás. Y la segunda más igual de reflexión personal, si me lo permites, diría a todo el mundo, ¿no? Que yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, que es algo que nos puede ayudar mucho y puede ser un complemento al final, ¿no? Yo creo que lo vemos mucho como un sustituto del humano y yo sinceramente creo que puede ser un buen complemento, ¿no? Como este caso en el que veíamos, ¿no? Que, por ejemplo, una tarea que se tardaba 15 minutos en hacer, ahora se ha reducido a dos y con un ratio de éxito muy, muy, muy bueno. Y yo creo que es eso, que ha venido para quedarse. Pero también os diría un poco, y enlazándolo con la pregunta anterior, ¿no? Que yo creo que hay que construir equipos multidisciplinares, que tenemos que romper un poco este estigma en el que estamos, ¿no? Que es el hombre blanco informático el que construye IA, que tiene que entrar gente que venga de todos los otros campos, ¿no? Desde otras ingenierías, a gente de psicología, de campos igual más económicos incluso, ¿no? Y que haya estos equipos multidisciplinares que creo que son esenciales para construir IAs de calidad. Muchas gracias, Alan. Bueno, estamos al final de esta entrevista. Otra vez, te agradezco participar en esta sesión conmigo, comentar tu experiencia personal, dar tu visión global, y sobre todo estas métricas muy importantes sobre el valor que añade Data IQ en una organización. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a ti y a la organización. Gracias. 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 Gracias.